Hola Acuario, hoy es martes 6 de febrero de 2018 y antes que nada, si cumples años en el día de hoy, muchísimas felicidades. Te dejamos en el enlace de la descripción un vídeo en el que descubrirás cómo son los que hayáis nacido en el día de hoy. Vamos ahora con tu predicción para este día. Un familiar ha llegado, se te acercará para pedirte un consejo. Ayúdale, ya que tú sabes cómo. Hay noticias de un dinero que estás a punto de recibir. Ha llegado el momento del equilibrio dinámico en tu vida. Es el tiempo de pensar con la cabeza y el corazón, pero con ambas cosas a la vez, ya que si solamente te inclinas por una de las dos, estarías cometiendo errores de apreciación. No te incomodes por una respuesta inesperada en tu relación amorosa, sino más bien adáptate a las nuevas situaciones y disfrútalas con optimismo y alegría. Las perspectivas que tienes frente a ti ahora son tremendamente alentadoras. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, todas las cosas tratadas a tiempo generalmente tienen solución. Convierte esta semana que está ante ti en un periodo de previsión y de cobrar conciencia al máximo por tu salud. En cuanto al trabajo, tu actitud te ayudará a encontrar las respuestas que estabas buscando y te sentirás bien contigo mismo y con tus compañeros al comprobar que aún existe el sentido de la amistad y fraternidad en el trabajo. Se avecina una preciosa etapa dentro de tu realidad laboral. Y, al fin, en el amor. Llegó el mes de febrero y con este nuevo mes, aunque ya llevemos algunos días, se abre el ciclo de los encuentros inesperados que marcan y definen situaciones emocionales. Cada cual debe aprender por sí mismo. En la vida no hay fracasos, sino experiencias. Por lo tanto, no pierdas ese concepto de vista. Hasta mañana, Acuario. Disfruta de tu día.